bienvenidos a nuestro tutorial de cómo abrillantar platillos de batería de la forma más rápida económica y fácil que hay para nosotros los bateristas que no tenemos mucho tiempo primero que todo queremos mostrarle los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy es vinagre polvo de hornear y por último brazo, brazo es un abrillantador de metales que es muy común a Rimmel Mundial lo primero que tenemos que hacer es mezclar la sal y el vinagre en una vasija esto lo agarramos y lo colocamos sobre el platillo frotándolo durante 5 minutos sin parar para que no quede veteado una vez veamos que está cubierto totalmente con la sal y el vinagre después de cinco minutos lo limpiamos con agua y procedemos entonces con el segundo paso que es utilizar el polvo de hornear con agua igualmente se utiliza de esta forma se limpia se le da y se le pasa muchas veces por cinco minutos y vemos que en este proceso en este segundo paso el platillo coge mucho brillo una vez hayamos terminado con el polvo de hornear y el agua limpiamos nuevamente y empezamos entonces con la farola de metales esta se unta con un brillo de plástico o con una esponja durante cinco minutos más en este proceso ya vas a ver que la espuma sale totalmente negra y el platillo ha cogido mucho brillo después de todo esto vuelves a repetir todos los pasos cinco minutos cada uno cinco minutos con ganas sin esfuerzo y vas a ver que tu platillo va a quedar muy muy brillante después que hayas hecho todo esto seca y dejamos descansar el platillo unos minutos y empezamos entonces la última parte que es untar un producto que conocemos como brazos esto realmente es algo tedioso porque es muy duro sacarlo entonces hemos desarrollado la técnica tan básica es dividir el platillo en cuatro secciones agarras de cada una agarra una en una y le vas juntando el brazo hasta que veas que va a salir completamente negra allí donde lo hayas hecho fácil con agua y jabón limpiamos y el platillo coge mucho mucho brillo una vez hayas limpiado todo el platillo que quede uniforme el brillo lo secas y es en donde vamos a hacer el último paso que es volver a untar el brillo del brazo pero esta vez con un trapo de fibra tu platillo va a quedar completamente protegido como si fuera una cera muy suave super super brillante este es un proceso que investigamos por mucho tiempo y en la manera más eficaz para limpiar un platillo queda protegido queda sano queda curado con este método hemos probado que nuestros platillos han permanecido por mucho tiempo sin tener que limpiarlos y con mucho brillo realmente es algo que nos va a ayudar para todos los que nos gusta tener nuestras cosas muy bonitas es muy limpia entonces esperamos que los disfruten solamente les pedimos que pongan un like y pasen este vídeo que consideramos muy interesante para todos los colegas bateristas que disfrutan de tener su equipo muchas gracias por el vídeo y recuerda darle tu like y apoyarnos en estos proyectos que nos vemos en el próximo vídeo